Un café bien rico. Eso lo voy a hacer rápido. Sí, amor, yo me puedo hacer un almuerzo rápido. ¿Alguna sola una? Tú sabes que yo soy rápida. Oye, no cogelo ya. Quiero comer carne, pero no cabe. Lo malo es que este no le sirve a Pancho. ¿O sí? Pancho tiene rollo que yo le sirve a Pancho. Ah, entonces me he probado. Un pobrecito. El perro se vea mejor. No. Ay, creo que es un perro bueno. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué él se pone así contigo. Bueno, porque él cree que es ese el perro. ¿Será la forma de demostrarte el cariño? Sí, pero yo no quiero que el maquillero. Sí, pero yo no quiero que el maquillero. Estaba relacionado por un hombre. Antes de ti no te mordía ni te lavaraba ni te jugaba pesado. Es que él cree que así es la relación de nosotros. un poco pesada. Y dolorosa. Porque él muerde duro. Sí. Y con los pascos esos. Creo que se está mojando. No, no te va. No, no te va. No, no te va. Ya ha salido de las aguas. Llegamos, hasta aquí llegó la transmisión.